hola 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 amigos 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 familia cómo se encuentran cómo se encuentran aquí otro nuevo nuevo videito aquí vamos a raspar unos billetes de lotería nomás que ahorita les ahorita les muestro primero unos saluditos ahí para mis amigos que me apoyan a las personas que me están apoyando el primer saludito es para amavilias rosales bendiciones segundo saludito es para jose pablo bendiciones tercer saludito es para eric urizar saluditos bendiciones para calín pérez saluditos sulmi fuentes saluditos y bendiciones vicente hernández saluditos y bendiciones luis corado muchos saludos y muchas bendiciones y jose rosales saluditos y bendiciones así es amigos hoy otro otro videíto más un videíto diferente unos tickets nuevos que acaban de salir ahorita se los muestro son estos si logran ver estos son los tickets estos son los nuevos son cinco tickets que compré de a cinco dólares como pueden ver en estos tickets lo único que tienes que hacer es aquí estamos los premios estos son los números ganadores lo único que tienes que hacer es que tu número que te salga aquí termine con cinco no importa todos los números si terminan con cinco pues ya ganaste eso es lo único por eso está el número 5 aquí porque significa de que si te sale si un número termina con 15 otro con 25 otro con 35 es no pues ya ganaste porque terminaron con 5 espero espero me esté explicando y aquí estos son bonos dice que si te sale si te sale la palabra power te sale aquí ganas automáticamente ganas 25 dólares eso es que ahorita vamos a raspar amigos espero les guste este vídeo si no te has suscrito suscríbete que vendrán mejores vídeos más adelante vamos amigos apoyen nada no pude ganar nada nada no sé si logran ver no hay ni un número que termine con 5 ni un número que termine con 5 primer fallido primer tique fallido segundo 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 fallido amigos nada vamos con el tercero 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 como pueden ver nada 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 vamos con el cuarto a ver número 4 ok aquí ya gané aquí gané como les digo aquí este aquí ya salió el 25 termino con 5 eso significa que ya gané amigos ya gané ya gané a ver vamos a ir raspando vamos a ir raspando otro aquí otro ya gané otro ok vamos a raspar acá como pueden ver aquí gané dos veces gané en el 25 y gané en el número 15 ahí estamos amigos ya vamos ganando uno vamos a raspar el otro ya luego raspamos los premios ganadores ok ok ah nada amigos nada 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 como pueden ver no más gané en este ticket en este tipo de ticket como pueden ver ahí está el 25 y el número 15 terminaron con 5 eso enseña que gané ok vamos a rasparlo a ver cuánto gané de ganar 20 dólares 20 dólares hay 20 dólares vamos a raspar el otro 15 vamos a rasparle gané 30 dólares 10 y 20 30 ahí estamos amigos saluditos hay para todos los amigos ahí siempre con cuidado hagan lo que hagan saludándolos a todos esperando en dios esté muy bien espero les guste este vídeo deja tu like deja tu comentario suscríbete si no lo has hecho y nos vemos para la próxima